Cadeneta. Pinchamos y volvemos a pinchar justo al ladito. Avanzamos un poco con la aguja, la dejamos ahí a medio camino. Pasamos el hilo por debajo y recién ahí tiramos y se nos forma nuestro primer eslabón. Pinchamos de nuevo justo ahí al ladito, avanzamos la misma distancia preferentemente. Volvemos a pasar el hilo por debajo de la aguja, tiramos y así vamos formando todos nuestros eslabones. Para rematar hacemos una pequeña puntadita y hacemos un nudito por la parte de atrás, así se vería la letra terminada.